hola amigos de youtube ahora yo les voy a presentar un pequeño vídeo cuando iba para el recorrido para food en lastimosamente allá en food en no me dejaron grabar ni tomar fotos porque es privado pues no me dejaron tomar ni fotos ni adentro ni ni de afuera para adentro verdad pero ya primero dio verdad ya fuimos a food en y pues hicimos la cita la cita me está costando 7 dólares de ahí depende si me van a evaluar si voy a usar lentes oa necesitar una operación y también para una prótesis no estoy seguro mañana les voy a estar presentando un vídeo verdad de lo que me está me diga el doctor porque de eso depende si yo primero dios vaya a ver bien confiemos en dios verdad que yo pueda ver bien usando lentes o que me operen no sé ahí el doctor me va a evaluar qué es lo que necesito si necesito lentes o una operación aquí miren tengo la tarjetita de food en como pueden ver esta tarjeta la tengo que presentar para rectificar mis datos porque hoy me pidieron como me llamaba si había ido a food en alguna vez yo les dije que primera vez me pidieron mi nombre completo dirección de casa número de teléfono mío de un familiar también me lo han pedido por para rectificar verdad me están pidiendo mis datos ya gracias a dios se los di ya mañana a las 3 y 50 tengo la cita con el doctor primero dios salga bien todo verdad y pues como les digo lastimosamente no les pude grabar un vídeo ahí en food en y tomarle fotos porque no permiten entonces si yo lo hacía eso me van a como les digo y van a sacar y pues si acuérdense que yo necesitaba hacer la cita para que pues me evaluaran yo según yo hoy mismo iba a pagar las consultas y me van a ver pero no el doctor sólo está de mar este martes y los jueves y los miércoles sólo esos tres días él está en food en lastimosamente amigos de mañana vamos a ir a las 3 y 50 a que pues me evalúe el doctor y yo les estaré avisando amigos en un vídeo qué es lo que me dijo el doctor qué es lo que necesito si necesito operación si necesito lentes y tal vez yo creo que van a recetar una prótesis también prótesis para acá pues yo les voy a estar dando información mañana verdad en un vídeo de lo que me diga el doctor se les agradece de corazón muchas gracias a siempre persona también porque ustedes me han apoyado gracias a todos los suscriptores se les agradece de corazón les deseo bendiciones y cuídense y los vemos en otro nuevo vídeo amigos chao hola hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal el salvador debes vamos ahora pues a fuden para ver si me pueden hacer el examen a ver cuánto me cuesta ahorita vamos dirigiendo para fuden bien las calles como están hay libre paso para que ustedes amigos vean cómo están las calles de sus zonas también les voy grabando este contenido ya que hay suscriptoras que me han pedido verdad que graben las calles de sus zonas que quieren ver cómo está la ciudad y lo vamos mostrando y como les digo esperando que les guste este contenido verdad que estoy subiendo para que ustedes me apoyen con su like con su comentario y con sus vistas gran agradecidamente agradecido mente con todo verdad porque he visto su apoyo estamos aquí en las ciudades son sonate en las calles vamos dirección a fuden a ver que pues si tenemos recuperación de mi ojo primero dios que si verdad si voy a poder usar lentes o me van a operar pues yo les voy a comunicar esperemos verdad que me dejen grabar en fuden mira si va corriendo si yo creo que si ya se detuvo mira pues ese que es el pollo el pollo campero va para terminar vieja aquí mira creo que aquí te pero como te digo no 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 no